La congresista Leila Chihuahua nos acompaña esta noche, siempre es un gusto congresista tenerla, buenas noches. Buenas noches. Y para hablar de un tema importante que ha sido la aprobación de este proyecto de ley de protección a las personas con autismo, ha sido aprobada en el jueves pasado, creo que se suma a otra serie de iniciativas similares, parecidas, que abordan problemáticas de, yo no sé si la palabra minorías es la adecuada, no quiero incurrir en un error, pero digamos, segmentos de la población que requieren una atención especial de parte del Estado y eventualmente del sector privado. ¿Cómo surge esta estrategia y por qué? ¿Qué es lo que justifica una norma específica sobre el autismo? Porque definitivamente cuando haces tu trabajo de fiscalización y cuando recibes en tu despacho personas con diferentes problemáticas, te das cuenta de que coincidían muchas personas en que el tema del autismo venía incrementándose año a año en un 20%. Más casos de autismo en el mundo, inclusive que síndrome de Down, SIDA, pediátrico y todo lo demás, ¿no? Entonces, ya es un tema de salud general. Ahora, el autismo empieza con un autismo severo, niños que no desarrollan y hasta niños que son genios en el caso de los Asperger. Aunque ellos no quieren ser considerados dentro del espectro, ¿no? Pero por el momento no se pueden separar. Entonces, una explicación rápida y para que todos se entiendan. Son personas que tienen un corazón, tienen pulmones, tienen riñones, se pueden enfermar, pueden sufrir de un apéndice, peritonitis y por el hecho de ser autista o tener la condición esta, van a un hospital y no son atendidos, quieren sus padres contratar un seguro, no son recibidos. Entonces, están simplemente en el aire. Hay desprotección absoluta, tanto de seguros privados como el del propio Estado. Claro, y el médico en el hospital del Estado no sabe qué hacer. Claro, porque hay tan pocos especialistas en la materia... Hay tan pocos que realmente, como tú decías, están prácticamente desamparados, ¿no? Entonces dicen, pero ¿por qué en todo caso que el síndrome de Down, que la salud mental... O los propios Asperger. No, pero la salud mental parece que no, pero ya tiene una normativa, que no se cumple es otra cosa. Pero no están tan desprotegidos. Entonces, ¿qué se busca con esto? Primero, que la intervención sea temprana. Están detectando casos de autismo con 6, 7 años y es demasiado tarde. La detección tiene que ser a edades tempranas, entre 0 y 3 años. ¿Para qué? Para garantizar un buen desarrollo, evolución. El tema de autismo es un 80% educación. Correcto. A los padres. Y a los niños. Y a los niños. Que lo padecen. ¿Por qué? Porque es un tema de que la condición va mejorando. El autismo no se va a curar, no es una enfermedad. Es una condición con la cual nace el niño. Entonces, se les va educando porque tienen problemas de conducta en su mayoría. Correcto. Entonces, hay que enseñarles. Básicamente a nivel de la interacción social, ¿no? Claro, hay que enseñarles. Nuestros maestros no están capacitados. Por supuesto. Los colegios inclusivos, los famosos colegios inclusivos, no tienen dentro del tema autismo. Entonces, lo que hemos logrado con esto es empezar y dar ese impulso. Garantizar el estudio, el estudio del tema autismo en todo. Y a la vez hemos integrado a muchos ministerios de la mujer y poblaciones vulnerables. Educación, salud, transporte, inclusión social, municipalidad de Lima, gobiernos regionales, gobiernos locales. O sea, esto es algo maravilloso. ¿Y cómo lograr, solamente para aterrizarlo en temas prácticos, digamos, una pareja que tiene un niño o una niña con autismo, esta norma, qué le va a permitir que antes no le permitía? Es decir, a nivel, me imagino a nivel de la detección de esta condición. Luego, a nivel de un tipo de tratamiento, la capacitación que debe recibir el padre. ¿Cómo ayuda la norma a atender los casos en la realidad? En primer lugar, los estudios científicos, los estudios médicos se van a empezar a hacer. Ok. Para que nuestros médicos, nuestros profesionales especialistas, tengan más herramientas y estén más capacitados para atender, tanto a los niños como a los padres. Porque la capacitación es para los padres, pero la educación es para los niños. Entonces, teniendo estas cosas, vamos a asegurar que la intervención sea temprana. Que detectemos esto a tiempo. La Municipalidad de Lima, en acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tienen a bien el plan piloto de un centro especializado para autismo. Lamentablemente, todavía no está en marcha. Yo no tengo el programa, yo no tengo el plan en mis manos, a pesar de que lo he pedido más o menos en el mes de mayo. Cuando se me dijo que... Ciencia. Que tenía. Pero bueno, ya con esta ley, vamos a quizás a meter un poquito más de presión para que esto resulte y salga adelante, ¿no? Vamos a tener que capacitar a personal para que atiendan estos centros a los niños. Y vamos a tener que hacer algo para repatriar a todos esos profesionales que han estudiado fuera el tema, con una de ellas, la doctora Mappy Chávez, que me ayudó a preparar esto. Trabaja en Estados Unidos, una de las mejores pagadas por una universidad. Hace estudios, da charlas, da conferencias, trata niños. Entonces, ese talento que tenemos fuera tiene que venir aquí a capacitar, a dar charlas, a enseñar, a hablar con los médicos y desarrollar este tema. Porque la norma lo que hace es simplemente poner en la agenda de la gestión pública, básicamente, este tipo de herramientas conceptuales para abordar el tema. Claro. Porque es bastante complejo, ¿no? Sí, lo que se trata al final es que el niño reciba toda la educación y toda la capacitación, poder reinsertarlo en la sociedad. Acuérdate que si no quieres gastar y no quieres que una persona con discapacidad, con autismo, un niño que tiene síndrome de Down, sea una carga para el Estado, enséñale, capacítale y este niño en un futuro va a trabajar, se va a sentir útil, va a sentir que trabaja y aporta para su país, para su familia, y vamos a tener un ciudadano más. No vamos a gastar en él. Así es. Creo que el enfoque es adecuado. Ojalá que, digamos, las autoridades y los sectores involucrados en la aplicación de la norma simplemente no la cuelen en el apareo o la pongan en el territorio. Tenemos pocos días para reglamentar y se tiene que hacer, ¿no? Ya lo hemos aprobado por amplia mayoría, por unanimidad. No hemos requerido de una segunda votación. Entonces estamos todos de acuerdo. Y hay cosas, pues, negativas, hay cosas malas en el Congreso, en los congresistas. Pero en tema de salud, en tema de educación, afortunadamente todos estamos de acuerdo y no hay ni banderas ni colores políticos. Algo es algo, dijo un galgo, ¿no es cierto? Vamos avanzando. Vamos avanzando. Ahora, hablando de las cosas no tan buenas y en las que la congresista Leida Oshivan también, digamos, es muy clara y mete sus mates así encima de la net. Los Panamericanos. Bueno, una evaluación, quiero pedirte del resultado de los bolivarianos. Y yo tuve acá un representante del IPD y me decía, muy entusiasmado, cuando arrancó esto, los bolivarianos, que parte del propósito del señor Tamashiro, parte del propósito o de las metas que se tenían pensado es llegar en tercer lugar en el medallero. No alcanzamos la meta, Ecuador no ganó, para que seamos conscientes en qué situación estamos a nivel de los países andinos. Ecuador no ganó en el medallero y quedamos cuartos, hasta donde tengo entendido. Y que, bueno, se espera que esta situación en los Panamericanos, pues, sea mejor. Por lo menos que nos dé el optimismo de pensar que va a ser mejor. Y en este día se está que se ríe la congresista. Usted, ya no le veo mucho optimismo por lo visto. ¿Cómo quieres que te responda? ¿Como hincha? ¿Como deportista? ¿Como persona que...? Una combinación de congresista y deportista hincha, las tres. Con esa... ¿Con objetividad? Bueno, yo desde el momento que se recibió o que tuvimos la noticia de que éramos sede, por supuesto me alegré porque el país sí que merece un evento como ese. Pero, a la vez, tengo una gran preocupación. Nuestra ciudad vamos a tener que reinventarla. O sea, vamos a tener que llamar hasta Francisco Pizarro. Sí, sí, claro. ¿No? Porque imagínate una ciudad que no es segura, una ciudad que no está adaptada, porque después de los panamericanos vienen los pana-panamericanos, para todos los deportistas con discapacidad. Discapacidad. Entonces, nosotros no tenemos rampas en las veredas, imagínate lo que va a ser eso, pero déjalo ahí. Bueno, y eso ya es peor. No se trata solo de organizar un evento, se trata de dar la cara y quedar bien. El último mundial de atletismo fue en Rusia, y Rusia quedó primero en el medallero. Pero, para que eso pase en el Perú, hemos debido trabajar desde hace 15 años atrás. Yo he escuchado también a la gente del IPD, que aspira en esta copa o en este panamericano. Dicen, 10 medallas de oro. Entonces, ¿vas a gastar 780 millones para 10 medallas de oro? ¿Te vale la pena? Ahora, de esos 780 millones son, en su mayoría, para construir. Porque no tenemos la infraestructura adecuada. A eso yo me pongo del lado del ciudadano de Lima, el ciudadano, digo, oye, por lo menos, de repente no sacaremos 10 medallas, de repente sacamos 7, con suerte. Pero, oye, voy a tener una ciudad con un segundo, con una línea 2, de repente la línea 3 del metro culminada, con nuevos coliseos deportivos, con vías de comunicación o de, digamos, pistas en buen estado, avenidas que funcionen y que permitan un transporte mucho más rápido, una ciudad más segura. Digo, de repente, como deportivamente no nos ganamos, pero, en el nivel de infraestructura, un montón. Digo, uy, qué tal, por lo menos qué tal la expectativa, ¿no? Pero, conociendo, pues, este, a nuestra gente y a nuestras autoridades... Pero la realidad, la realidad de nuestro país es otra, totalmente diferente. Es verdad, llena mucho, da mucha alegría, pero lo que se va a gastar... O sea, mira, a día de hoy, tú miras, el jueves, por ejemplo, estábamos viendo la agenda del Congreso, del Pleno, lo que íbamos a debatir, y en el punto número 25 de la agenda estaba declarar de interés nacional los Juegos Bolivarianos. O sea, todavía está en la agenda. Todavía está en la agenda. Gracias a Dios, hace... Eso parece un chiste. Hace un mes... No, de verdad, pero esas son cosas que pasan y la gente no sabe. Entonces, cuando yo hablo o digo algo, ya soy antipatriota. No, entonces, para evitar eso, y como todavía quedan dos años y medio para acabar, digamos, este periodo congresal en el 2016, yo hace un mes he presentado un proyecto de ley para declarar de interés nacional la organización e implementación de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Porque si no empezamos ahora, nos va a pasar lo de los bolivarianos. No, si no empezamos ayer. Bueno, y ya hemos perdido muchos meses. O sea, que eso de que nos quedan seis años de aquí al 2019, ya, mentira, ahora quedan cinco. Seis años en el Perú son... No son... O sea, ni mediano plazo, son corto plazo. Por eso te digo. Y para todo lo que tenemos que hacer en la ciudad, o sea, el tiempo es bastante corto. Bueno, para empezar, yo diría... La iniciativa me parece extraordinaria, pero, por ejemplo, ¿a quién vamos a empoderar para que lidere esta cuestión? Yo digo, estamos a la mitad de un gobierno. Esto se lleva a cabo más o menos, casi al finalizar el siguiente gobierno. Lo lógico sería que hay un acuerdo... O sea, un país civilizado, ¿qué hace? Un acuerdo entre todos los líderes. Junta a sus líderes políticos. Señores, respecto a este tema no nos vamos a pelear. Vamos a poner una comisión que la lidere... Vamos a decir una cosa. El señor Arturo Guzmán, no sé si será la persona más indicada, o... No te van a aceptar, pero bueno. O Juanito Pérez, o Perico Los Palotes, que va a tener todo el poder para justamente liderar empresarialmente, porque se hay que ver las cosas, este tema. Sí. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos canchas, auditorios deportivos, pistas, seguridad, ta, ta, ta. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, hay que darle poder. Pero ese compromiso debió ir de la mano con la candidatura. Y no cerrarse y no centrarse en tres, cuatro, cinco personas. Porque, ¿qué pasa si al próximo presidente de nuestro país no le interesa nada, o menos que a este gobierno, el deporte? ¿De dónde va a salir ese dinero? Eso es lo terrible. A reañadientes, a fuerza, ¿de dónde? Claro, porque dice, ¿para qué le voy a terminar la chamba al otro? ¿Por qué voy a cambiar para que el otro se... O por qué voy a gastar 700 millones cuando, o sea, en el Perú hay otras prioridades. Pero, pero, Leila, esa es la mentecita, puede, de nuestros políticos. Tenemos que trascenderla. Por eso te digo. Para eso estamos ciudadanos que podemos decir, oiga, señores políticos, ¿por qué se puede hacer? Por eso te digo, hubiera sido más bonita, más vistosa, si se involucraba a todas las partes. No después, porque claro, en el presupuesto también, después, tenemos que pagar todo lo que se ha comprometido, todo lo que se ha gastado, en eso. Entonces, ¿y por qué no nos avisaron antes de gastar? ¿Hacemos las cosas al revés? Claro, se supone, digamos, aquí es como que la gran iniciativa, la gran meta inicial... Pero alguien la tiene que continuar. Exacto, pero es que ese es el tema, es porque no planificamos, pues. Pero hay que comprometer desde ya. El tema es la falta de planificación. Es lo que tú dices, es la, digamos, vamos a hacerlo así, vivimos constantemente en el Perú improvisando. Esa es la verdad. Improvisando no llegamos a nada, entonces... Pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y la inmediatez con la que se trabaja, ¿no? Porque, aparte, déjame decirte una cosa, se va a construir mucho, pero de esos 780 millones, 25 son para repartir en 44 federaciones. Entonces, nuevamente, vuelve a ser el atleta, el atleta vuelve a ser el más perjudicado. Porque tú me dices, 25 millones entre 44 federaciones, ¿cuánto le toca a cada uno? No todos tienen el mismo presupuesto. Hay federaciones que compiten dos, hay federaciones como el volei que compiten doce. Claro. No, yo me pongo a pensar, y haciendo un poco de, digamos, de análisis objetivo, ¿no? Uno se pone, ya olvidémonos de la infraestructura, hablando a nivel deportivo, dice, a ver, ¿el Perú dónde tiene ventajas competitivas? Para volei, este, por ahí, tiro... Desarrollemos los deportes, ¿no? Y ahí, meterte justamente para optimizar y maximizar tu posibilidad. Desarrollemos los deportes que más opción vamos a tener. Exactamente. Pero, si en un bolivariano quedamos cuartos después de Ecuador, tenemos que prepararnos, ¿cómo? Para no quedar, no sé, décimos, onceavos. En un par americano ya viene Estados Unidos, ya viene Cuba, ya viene Brasil, ya viene Canadá. Y todavía nos preguntamos por qué no vamos al Mundial de Fútbol, ¿no? Sí, claro. Todavía nos seguimos preguntando esto. Entonces, mira tú, todo lo que tenemos que batallar para llevarnos una medalla, ¿contra quiénes tenemos que competir? Tremendo. No, yo simplemente comparto mucho lo que dice la congresista Leila Chihuán. Ojalá que... Es muy bonito. Sí. Es una fiesta que tiene que vivir toda la ciudad. Toda la ciudad se compromete. Pero... ¿Pues es lo que no quisiera que pase? Londres, por ejemplo, Londres, permíteme, no se preparó tres años antes para las Olimpiadas. No se preparó cuatro años antes para las Olimpiadas. Mira lo que pasó en Trujillo con un par de escenarios deportivos para los bolivarianos. Se cayó el techo. Que faltaban mil minutos. Un papelón. Y lo peor que nos podría pasar, yo me pongo, que el año 2017, o dos años y medio antes, digamos, uy, no llegamos. Ahí nomás no lo hace Perú. Sí, sí. O sea, sería un papelón, pero triste. No, no se puede renunciar a esas alturas. Entonces sería lo mismo que en los bolivarianos. Se parcha todo. Pero hay un comité panamericano que me imagino que puede evaluar que las condiciones... Sí, hay veedores. Hay veedores y verán si la infraestructura, la ciudad se ha movido, ha cambiado de manera adecuada. Yo no quiero ni imaginarlo, por favor. Sería... Ojalá que no. De verdad que ojalá que no. Pero para evitar que eso no suceda, tenemos la posibilidad de actuar planificadamente, ordenadamente, consensuadamente, deponiendo intereses políticos, empoderando a una persona, a un colectivo, para que haga las tareas que le corresponde. Si lo podemos hacer, falta decisión, voluntad, claridad. Se puede hacer, ¿no? Por supuesto que se puede hacer. Y yo imagino que ya deben de tener un plan de acción de cara a lo que será el panamericano, ¿no? Ya hemos perdido tres, cuatro meses desde la elección. Desde que saltamos todos de un fin. Entonces, sí, alegría, pero hay que tomarse en serio las cosas. Es una preocupación bien grande. Por supuesto. Al principio decía yo, en la que nos hemos metido. Sí, yo a veces también pienso, me da un poco de nervios. Pero vamos a confiar en que todo va a salir bien y que las cosas van a hacerse bien. Confiemos que sea así. Y si no, aquí estaremos para recordar que tiene que hacerse así. Como hiciste, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mario. Felicitaciones por esta iniciativa sobre el autismo y ojalá que se ponga en vigencia. Ya estaremos conversando más adelante. Gracias. Pausa y regresamos con la parte final del día.